Gracias a una denuncia ciudadana se ubicó al bus y su propietario que causó serios daños a un árbol y el arriate cuando realizó una maniobra indebida en una calle congestionada. Ese momento en que se observó en un video que se viralizó rápidamente cuando el ayudante de un bus estaba jalando un árbol cuando el conductor de este bus trataba de retroceder y de regresar nuevamente. Esto debido a un bloqueo que había acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se está buscando por parte de la Policía Municipal de Tránsito dar con el paradero de esta persona. El ayudante cometió un delito contra el medio ambiente. Vean ustedes, estamos nosotros justo en el lugar exacto donde estaba este hombre que se puede observar en el video que también para muchas personas fue indignante porque estas personas no solo estaban cometiendo este tipo de atrocidad contra el medio ambiente. Cualquier persona que sepa del paradero del conductor y ayudante pueda llamar y hacer esta denuncia al 1551-2380-1099. Estos son los números que han habilitado por parte de la PMT para que se pueda llamar y denunciar en este caso.